Inventamos la rueda, descubrimos el fuego, llegamos a la luna, hicimos el pan, los ceros y los unos, los jardines de Babilonia y hasta Peter Pan. Si hemos sido capaces de todo eso, ¿cómo no vamos a ser capaces de proteger lo que más nos importa? Repsol, inventemos el futuro. Cuando te compras un Peugeot, lo compramos todos. Copera en Peugeot.es, economía para ti hoy y un mañana para todos. Piyo patrocina a la que se arruina. Cada sábado con el mundo, yo elijo Yodona. La demanda de tratamientos médico-estéticos como el Botox se multiplica en España, pero reconocer que se siguen estos tratamientos sigue siendo tabú. Bimba Bosé, Carmen Posadas y Carmen Isla confiesan abiertamente para Yodona que ellas sí se pinchan. Desgraciadamente, la violencia machista sigue siendo actualidad. Para ayudar a combatir esta lacra, siete agencias españolas han presentado sus campañas de concienciación sobre este tema con ocasión del festival iberoamericano de publicidad El Sol. El desierto del Namib atrapa al viajero por su espíritu y su paisaje, pero también por las actividades que sus dunas y montañas animan a emprender. Viaje en globo al amanecer, barbacoa al caer la noche, maneras de descubrir el universo del desierto de Namibia. Un vestido de alta costura de Chanel, tres bolsos de Dolce & Gabbana, hasta 160 objetos de deseo con los que Yodona celebra sus 160 números publicados. 160 buenos deseos para que cada mujer encuentre la forma de expresarse. Ahora más que nunca, yo elijo Yodona. Cada sábado con el mundo, yo elijo Yodona. ¿Qué tal? Nuevo Chevroleta Beo. Get real. Ahora, lo que más te va a costar del seguro de tu coche, va a ser creerlo. Porque con Zurich Connect lo tendrás desde medio euro al día. Con toda la experiencia de Zurich y cobertura de incendio y robo. Conecta ahora con nosotros por teléfono o por internet. Zurich Connect. Conecta con los expertos. Llega un día, en que solo existe un coche para ti. Mercedes Casera. Macho, vengo de una fiesta con las plantillas, lo que pasa que no tienes mucha conversación. Te espero en, llámame a las, nunca terminas una frase. Sí, madre mía, pues hasta los no leídos tienen mejor vida social que yo. Que no me hace megaboro por cuatro euros el rata, que parece que le duele. Que la sonrisa de un mensaje es lo más sagra, hombre. Ahora, con Movistar, por cuatro euros, envía durante el fin de semana todos los mensajes que quieras. ¿Por qué un parquímetro tiene que parecer un parquímetro? Imagina que tuviéramos un lienzo en blanco para empezar de cero. ¿Estás esperando a que el amor llame a tu puerta? Si tienes entre 25 y 40 años y buscas pareja, este es tu programa. Llama al 902-6361-55. Mujeres y hombres y viceversa. Próximamente, estreno en Telecinco. ¡Tengo trabajo, tengo un trabajo! ¡Oh, el señor, el señor no ha conocido nada! Otro trabajo. ¡Manuelva no tiene precio! Otro novio. ¡Ah, que esto no está bien! Y otro mosqueo. ¡No voy a volver a casa! A ida. ¡Perrea, perrea! A continuación. Con media vuelta, yo todo lo he activo. ¡Adiós! 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 Descubre My Silhouette de Nivea con Bioslim Complex y recupera la silueta que te hace sentir bien perdiendo hasta 3 centímetros. Nivea patrocina Cámara Café. Nuevo Peugeot 308 SW, espacio para tus sueños. ¿Mi secreto? Darle lo mejor a mi piel. Vitesse Excelent Perla incorpora perla micronizada que ayuda a regenerar mi piel. Reduce las arrugas y le da un aspecto más luminoso. Vitesse Excelent Perla. Un lujo para tu piel. Un joven jardinero persa le dice a su príncipe que paseaba por el palacio. Sálveme. Encontré la muerte esta mañana y me hizo un gesto de amenaza. Présteme un caballo. Esta noche quisiera estar en Damasco, lejos de aquí. El príncipe accede y por la tarde se encuentra a la muerte y le pregunta ¿Por qué le hiciste un gesto de amenaza a mi jardinero? No fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa ya que le veía muy lejos de Damasco, donde debo tomarlo esta noche. Las decisiones que tomamos siempre conforman una nueva realidad. Esa es la base de mis clases de sociales. Se aprende mucho más de los libros cuando un profesor les da vida. SM. Aprender lo es todo. Nines y Leo. ¿Qué quieres casar conmigo? ¿Cómo? Una boda express. ¿Nos casamos? ¿Qué te gusta? ¿No hay que hacer cácer? Esta noche. ¿Cómo esta noche? Sin faltar detalle. En casa de Enrique Pastor. Como es concejal, vos oficia el enlace. ¿Cómo me veis? Pareces Gris Kelly, pero en morena. ¡Tupadino! ¿Y la limosina? La que se avecina. Yo ahí no me subo. Pues es lo que hay. A continuación. ¿Alguien más se quiere casar? ¡Yo, Enrique! TV5. Oh, selección, mi selección, roja como mi sangre, escucha el grito de tu afición. No más ilusiones rotas, no más rabia en la memoria, tan solo fútbol en tus botas. Oh, roja, cabalga hacia tu destino. Lo importante no es ser primero o segundo, sino dejarse la piel en el camino. Cruz Campo. Del 16 al 29 de mayo en Alcampo, sigue la fiesta. Sintonizador TVT, 19,90 euros. En Alcampo, el ahorro está en el precio. Inventamos la rueda. Descubrimos el fuego. Llegamos a la luna. Hicimos el pan. Inventamos Manhattan y el abecedario. Pintamos a la maja vestida y desnuda. Hicimos catedrales, pirámides, aviones. Inventamos los barcos, las vacunas y hasta Peter Pan. Si hemos sido capaces de todo eso, ¿cómo no vamos a ser capaces de proteger lo que más nos importa? Repsol. Inventemos el futuro. ¿De qué color son tus pecados, tus fantasías, tus sueños, tu noche? ¿Y tú de qué color eres, Tropic de Ribes? Tus labios están a dos pasos de una revolución. Nuevo infalible. El primer dúo de labios compacto. Color sellado 16 horas. Un bálsamo que preserva la hidratación y el color. Precioso. Diez tonos luminosos. Y mira, 16 horas sin huellas. Yo no soy infalible. Mi barra de labios lo es por mí. Infalible de L'Oreal. Dúo de labios 16 horas. Tú lo vales. Uno. La fibra. Dos. Las vitaminas. Tres. Los minerales. Cuatro. Los antioxidantes. Cinco. Activa sana de clesa. Leche probiótica más una de las cinco raciones de fruta y verdura que necesitas. Porque nuestras vacas hacen productos inteligentes. Gleza. Innovando cada día. Ahora las Danets se disfrutan por los cuatro costados. Danet. Danet. Lista para usar. Repetimos. Claro que puedes repetir. Es que son más sanos que nunca. Disfrútalas por los cuatro costados. Porque tienen un 85% de leche. Y un 3,5% de grasa. Igual que un vaso de leche. Está re bueno. Mucho cremoso. Danet. A preferida. De los campeones. Y de nuestro padre. Mamá. No sabes qué exitó el curado García Vaquero que me enviaste. Lo mejor. A todo el mundo le encanta su sabor. Dicen que nunca han probado un queso igual. Sí, claro mamá. Es que, es que mamá, tú, tú siempre eliges lo mejor. García Vaquero Curado. Líder en ventas por su sabor. Voy a ver agua. Ahora vuelvo. ¿Dónde va? Las células de tu cuerpo están principalmente compuestas de agua que se renueva cada seis semanas. Esencialmente con el agua que bebes cada día. Renueva el agua de tu cuerpo con Lanjarón. Lanjarón. Pureza de las cumbres de Sierra Nevada. Y ahora renuévate con la garrafa de seis litros. Olivares y olivares. Olivares con olivos. Bajo la luna argentada. Olivares. Por cien caminos, tus olivitas irán caminando a cien olivos. Antonio Machado. Los olivos. Estamos uniendo al mundo en la cultura del aceite de oliva. Carbonell. El aceite de oliva español número uno en el mundo. Señora, le cambio sus lonchas Navidul por tres paquetes de lonchas de este jamón. No. Y si además le regalamos un monitor de aerobis, el libro de los sisigudos y un apartamento en Torrevieja. Que no, que yo me quedo con mi Navidul, que siempre me sale bueno. Que no la lías, chaval. Que ella con su jamón no se la juega. Lonchas de jamón Navidul. Como siempre, buenísimas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La máquina que nos vamos de rojo! ¡Vale, va, va! ¡Jepé, para la mañana! Llévate con marca la camiseta de la selección diseñada en exclusiva por Adidas. Dos colores, una sola afición. Domingo 25 Cartilla. Solo con marca. Únete a Pan Rico Esencial Blanco Fibras. A los que disfrutáis del pan blanco. A los que os cuidáis con el integral. El nuevo Pan Rico Esencial Blanco Fibras une. ¡Disfrute y cuídalo! Porque tiene todo el sabor del pan blanco y el 100% de fibra natural. Con Pan Rico Esencial Blanco Fibras, disfruta y cuídate. Inventamos la rueda, la radio. Inventamos Manhattan, Macundo. Hicimos imperios y revoluciones. La novena y hasta Peter Pan. Si hemos sido capaces de todo eso, ¿cómo no vamos a ser capaces de proteger lo que más nos importa? Con el sol, inventemos el futuro. Y también Pan Rico Esencial, integral y línea. Tu cuidado con el 100% de fibra natural. Las nuevas leches corporales Lactovit preparan tu piel para vivir sensaciones. Nuevas leches corporales Lactovit patrocina escenas de matrimonio. Pues te las comerás mañana. Nuevos frigoríficos no frost de Bosch. Conservan los alimentos frescos mucho más tiempo. Y ahora desde 695 euros un combi no frost de acero inoxidable en todas las casas. Bosch, innovación para tu vida. Un día de tu boca salen cosas tipo... Consola y consolo. O por ejemplo... Se nos ha perdido a nosotros en una fiesta. Pues para ese día tienes esta canción. Puede que un día actúes como un señor mayor. No seas carcamal, tú eres un chaval. Eres de la mejor generación. Conocés la paradilla de Móstoles. Chavuzza. El Euribor no te detendrá. La calva tampoco es tu mal. Fuiste pionera en llevar pantalos piquillos. Un brindis por hacer de la felicidad la manera de vivir. Coca-Cola. Bebe para disfrutar. Con la cuenta naranja tus ahorros van a ganar. Abre ahora tu cuenta naranja y tus ahorros correrán a un 5% TAI los 5 primeros meses. Y además cuando necesitas tu dinero te lo llevas. Y el resto sigue ganando. Sin comisiones. Ninguna. Tú también puedes ganar. ING Direct 901 11 13 11. ¡Te marcaré como una maldita red! Es hora de hacer justicia. La recompensa es de mil dólares. Linnis Wood. He matado mujeres y niños. Jim Hackman. Esta es la basura de la que le hablamos. Morgan Freeman. Creo que se lo ha buscado. Richard Harris. Puedo asegurarle que ni mi compañero ni yo llevamos armas de fuego encima. Sin perdón. El sábado a las 10 y media de la noche. En la 1. ¿Qué es un pelo happy? ¿Es un pelo suave? ¿Cuidado con delicadeza? ¿Es un pelo con fresco? ¿Es un pelo con fresco? ¿O con mucho brillo? Descúbrelo de nuevo con Champú Johnson's Baby. Por un pelo happy. Cuidando a los futuros campeones. Roca. Líder mundial y referente en espacios de baño. Recomienda usar Viacal en la limpieza regular del baño. Y así mantener la belleza original de sus baños y griferias. Roca. Recomienda solo Viacal. Cuando sueñes, ¿qué coche conduces? Nuevo CLC Sport Coupé. ¿En qué te gusta invertir? Trabajo, amigos, en las cosas que tienen valor para ti. Como la nueva crema antiarrugas de NH de Nivea Formel. Su fórmula exclusiva reduce las arrugas desde el primer momento. Se nota que sabes invertir. Crema antiarrugas de NH. Nivea Formel. Lo que quieren los hombres. Contra el gusto. Tardarás más y llegarás más tarde. Nuevo Herbal Essence Nutritivo. Con extractos de coco y discos de Hawái. Repite el brillo de tu pelo, dejándolo hidratado. Nuevo Herbal Essence Nutritivo. La oreja de Van Gogh tiene el nuevo cantante. ¿Quieres tener un pelo tan sexy como ella? ¡Ey! ¡Ahí hay otro pulvergante, pulvergante! ¡Se me ha acabado el líquido! Si los antimosquitos te molestan, descubre Right Night and Day. El difusor con arena comprimida sin disolventes, que se protege de los mosquitos de noche y de los mosquitos libre durante el día. ¡No, no, pero no! Y Right Night and Day, contra todas las molestias. ¿Sabías que si te cepillas los dientes solo limpias una cuarta parte de tu boca? Listerine limpia toda tu boca y elimina el 99% de los gérmenes, porque atraviesa la placa más profundamente que solo cepillándote los dientes. Listerine. Nada limpia más a fondo tu boca. Vaya coche, Balumba. ¿Y ya tienes el seguro más barato? Balumba se contrata por Internet. Entra o llama gratis. Puro maestrismo. Lombista no. En el fútbol, como en el amor... Para ti. Punta reta. No hay amigos, sino rivales. Tenemos que ganar. Fernando Colomo dirige... ¿Cómo me gusta, Rosa? Eres la bomba. A los mejores pisajes de nuestro cine. ¡Cállate! ¡Cállate a todo el mundo! Bribales. El mejor cine con televisión española. Enamórate o te devolvemos el dinero. Mite.es. Antibler tu móvil con María Caipirinha de Carlinhos Brown. Solo 030. Suscríbete. Y alta latino al 5544. Son las 2 y 35 minutos. Soy Mara Torres. Esto es La 2 Noticias. Y llevábamos días esperando. Y ha pasado hoy. El perito moreno, el glaciar de la Patagonia Argentina, se ha resquebrajado hoy. El hielo del puente se ha roto en pedazos y nos ha dejado este estruendo, esta especie de lamento del perito en medio de los gritos de asombro de los que han podido verlo en directo. Un espectáculo excepcional porque Argentina está en pleno invierno austral. Buenas noches. A este otro lado del mundo estamos en verano y este año es potencialmente peligroso para los incendios. Pues en cuanto desecho un humo, ubicarlo, ver el color del humo, si puede ser árboles, si es pasto, si es barbacoa, porque ahí también se diferencia mucho por el color, la dirección, si puede llegar a pinar, si se queda sin casco urbano. Un equipo de La 2 Noticias ha estado con profesionales como Elisa que vigilan que no se queme el monte. Los que saben de incendios dicen que este año no pinta bien para los bosques de Castilla y León, Galicia, Extremadura, Valencia y Canarias, sobre todo por el estado de abandono en el que se encuentran. También nos han contado que prácticamente todos los incendios son provocados. Carlos del Amor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hacemos hoy contigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas veces podemos tener la idea de que la ruta que sale es una especie de paseo idílico. Bueno, María Oña nos ha enviado un reportaje en el que se demuestra lo duro que puede llegar a ser, hacer esa ruta. También les vamos a contar que si tienen una casa muy, muy, muy cerca del mar, les puede pasar lo que ha pasado en Inglaterra, que se la valoren en solo una libra. Todo como medida de castigo. Les contaremos qué hace esta estatua en medio de una calle de Pontevedra, si es un busto de franco emanando agua. Y nos iremos a Barcelona para escuchar. Un país multicolor. Una tarifa multicolor. Para el mundo mejorar. Vodafone lanza 60 por 1 multicolor. La primera tarifa con la que en cada llamada hablas una hora y pagas solo un minuto. Da igual el color del operador al que llames, fijo o móvil, y para siempre. Y llévate este Samsung desde cero euros. Es tu momento. Es Vodafone. Decatlón, siempre en forma. Enamórate o te devolvemos el dinero. NITIC.es Con gasol. Con naval. Con contador. Con doscientos cincuenta y tres más. Con los mejores. Con los nuestros. Todos a Pekín. Con Televisión Española. ¿Sabías que si te cepillas los dientes solo limpias una cuarta parte de tu boca? Listerine limpia toda tu boca y elimina el noventa y nueve por ciento de los gérmenes. Porque atraviesa la placa más profundamente que solo cepillándote los dientes. Al precio que está todo ha calculado cuánto le cuesta hacer un gazpacho y lo que se ahorra con Don Simón, Don Simón te cuida. Hey, por fin vacaciones. No tan cerca, puntos negros. Usa a diario el exfoliante antipuntos negros de Clean & Clear. Sus partículas arrastran la suciedad eliminando los puntos negros desde el primer día y previniendo su reaparición. Olvídate de los puntos negros. Exfoliante y tónico de Clean & Clear. Clean & Clear y todo bajo control. Don Simón, los consumidores de gazpacho lo eligen como el sabor más natural. Gazpacho Don Simón, pruébelo y notará la diferencia. Titulada en encontrar pistas. Titulada en croissanes calentitas. Titulada en trabajar bajo presión. En formación profesional encontrarás una enseñanza de calidad para triunfar en la profesión que elijas. Formación profesional pone título a tu futuro. Gobierno de España. Ponte de cero a cien en un bocado. Maximón te pone hoy. He decidido aprovechar estas rebajas y estoy encantada. Encuentro de todo para mí, para los niños, para la casa. Y a unos precios que para qué contarles. Este vestido, por ejemplo, se rebaja. ¡Qué mono! Me lo llevo también. Aquí Pepe Domingo hay trajes de... ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ya sabes, si algo no nos gusta... ...le devuelven el dinero. Ninguna rebajas como estas. Este año las rebajas del corte inglés mejores que nunca. ¿Te imaginas un rollo con sabor a piña y cactus? ¿Te lo imaginas? Meslea, acuarela, piña y cactus. El agua de Meslea, con sabor. Buenas tardes. Más mando a mí para hablar del DVD, se muchachaba a mí. Así que voy a hacerlo. Mira, trae unos limanes para la nevera. Un póster. Muy bueno para la gente joven. Y además, en cinco de ellos, hay un golden ticket o albarán dorado para participar en los quesos. O sea que muy bien. Lo que pasa es que yo cogí el DVD, lo metí en mi beta y... Es que no falla. La cañería revienta en el peor sitio. La gotera te la hace el vecino más insolvente. Y tú se la haces al más pesado. Y es que si algo puede salir mal, saldrá mal. Así que mejor tener al lado a alguien de confianza, como Maffre. Seguro de Hogar Maffre. Y preocúpate de nada. Cuando tengas los ojos rojos e irritados... Vispring. Alivia el picor y el enrojecimiento... Y recupera tu mirada. Vispring. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Los nuevos lavavajillas eficientes Balai son los que menos agua consumen del mundo. Solo nueve litros. ¡Sí, nueve, nueve! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya esté quieto! ¡Vamos, por favor! ¡Apájate! ¡Rota! ¡Y dos quietos! ¿Qué pasa contigo, eh? Espera. Esto es lo que ves, maldísimos. A ver. La caseta en ferias, anda. ¡Ojo! ¡Ojito! Quiero ser tu voz. Quedarme en casa contigo. Acompañarte siempre. Vivir muchas vidas. Yo busco un lugar. Un lugar donde el pasado sea historial. Creo en un lugar como este. Creo que este es el lugar. 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 Televisión Española. El sitio donde estar. Estas cosas no son más que leyendas. Algunos necesitan verlo para creerlo. ¿Estás seguro? Vas a ver. Vas a creer. Pense ahora de tener fe en algo. Abre tu mente al más allá. ¿Te extrañé al menos? Sobrenatural. Mañana, a las diez de la noche en la dos. ¿Qué es un pelo happy? ¿Es un pelo suave? ¿Cuidado con delicadeza? ¿Es un pelo con frescor? ¿O con mucho brillo? Descúbrelo de nuevo con Chambu Johnson's Baby. Por un pelo happy. Cuidando a los futuros campeones. Presentamos el lavavajillas más rápido del mundo. Para los que no tienen un segundo que perder. Nuevos lavavajillas y amores. Los más rápidos del mundo. Electrodomésticos Siemens. Existe un lugar con el que soñar lleno de colores que invita a la vida y a la libertad. Refugio de paz la magica luz al diablo al diablo al diablo las prisas el cielo y la brisa te transportarán. ¡Suscríbete! 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 Y llegarás más tarde. Hazte las oigo en yoigo.com o llamando al 1707. Yoigo. Solo tiempo. En un país multicolor. Una país multicolor. Para el mundo mejorar. Vodafone lanzas 60x1 multicolor. La primera tarifa con la que en cada llamada hablas una hora y pagas solo un minuto. Da igual el color del operador al que llames, fijo o móvil, y para siempre. Y llévate este Samsung desde cero euros. Es tu momento. Es Vodafone. Los nuevos lavavajillas eficientes balay son los que menos agua consumen del mundo. Solo nueve litros. Porque es trabajo de todos hacerle al mundo la vida más cómoda. Por hoy y por el mañana. ¿Qué tal? Nuevo Chevrolet Abreu. Get real. Ahora con 804 caballos. Totalmente equipado y con aire acondicionado por solo 9500 euros. Aprovechate. Solo en julio. Con gasol. Con nadal. Con contador. Con 253 más. Con los mejores. Con los nuestros. Con los nuestros. Con los nuestros. Todos a Pekín. Con Televisión Española. ¿Sabías que si te cepillas los dientes solo limpias una cuarta parte de tu boca? Listerine limpia toda tu boca y elimina el 99% de los gérmenes. Porque atraviesa la placa más profundamente que solo cepillándote los dientes. Listerine. Nada limpia más a fondo tu boca. ¿Te imaginas un manantial con sabor a limón? ¿Te lo imaginas? Neslea cual el limón. El agua de Neslea con sabor. Ver el mundo con otros ojos no tiene precio. Mastercard. Aceptada para todo lo que te imaginas. Con Vodafone Passport cambia de país sin cambiar de tarifa incluso fuera de Europa. Es tu momento. Es Vodafone. Vodafone. La mascarilla intensiva Pantene que repara el daño de tres meses en un solo minuto. Descúbrelo tú también con las mascarillas intensivas Pantene. Nueve de cada diez mujeres que la han probado la recomendaría. Presentamos el lavavajillas más rápido del mundo. Para los que no tienen un segundo que perder. Nuevos lavavajillas Siemens. Los más rápidos del mundo. Electrodomésticos Siemens. Los mejores trucos del programa en un libro. Los trucos de España Directo. Trucos de limpieza, de salud, para la casa, curiosidades. Los trucos de España Directo. Nuestro mejor truco ya en tu librería. Roca, líder mundial y referente en espacios de baño, recomienda usar Viacal en la limpieza regular del baño. Y así mantener la belleza original de sus baños y griferías. Roca, recomienda solo Viacal. Ahora, más papito. Incluye el nuevo dueto con Gloria Gaynor y un DVD de la espectacular gala de televisión española. Conjunto de baño, 89 euros. El héroe de Rín estamos de libertario. Y lo celebramos con los mejores precios en todos nuestros productos. Estoy hecho un chaval. Y en forma. Disfruta del humor inigualable de Paco Martínez Soria. En una colección única con sus 10 mejores películas. La ciudad no es para mí. ¿Qué hacemos con los hijos? El turismo es un gran invento. Abuelo made in Spain. Hay que educar a papá. El padre de la criatura. El abuelo tiene un plan. El alegre divorciado. Estoy hecho un chaval. Vaya par de gemelos. Un homenaje perfecto para toda la familia. Llévate este pack por el precio que aparece en pantalla. Una oferta que no encontrarás en otro sitio. Llama ahora. Conocen, ahora puedes tenerlo todo. Nuevo Astra Ecotec 115 caballos. GTC 5 puertas con el equipamiento más completo por 13.900 euros. Discover Opio. Hace tiempo que los locos del hospital psiquiátrico Borda le hablamos al mundo a través de Radio La Colifata. Una radio creada como terapia para poder expresarnos. Creíamos que no funcionaría, pero funcionó. No, nos oyen en todo el mundo. Ahora viene Acuarios, una bebida para deportistas, y nos dice que quiere contar nuestra historia. El mundo estaró. No, el ser humano es extraordinario. La adrenalina aparece en situaciones de emoción. Aumenta la presión arterial y estimula el cerebro, provocando un bienestar que puede resultar adictivo. Es normal que una sensación así apetezca vivirla todos los días. Nuevo RAV4XR, 177 caballos 10 series. ¡Te marcané como una maldita red! Es hora de hacer justicia. La recompensa es de mil dólares, juicio. Clint Eastwood. He matado mujeres y... Jim Hackman. Esta es la basura de la que le hablamos. Morgan Freeman. Creo que se lo ha buscado. Richard Harris. Puedo asegurarle que ni mi compañero ni yo llevamos armas de fuego encima. Sí, perdón. El sábado a las diez y media de la noche en... La U. Titulado en plastilina y tizas de colores. Titulada en el quinto fin. Titulado en viajes más seguros. En formación profesional encontrarás una enseñanza de calidad para triunfar en la profesión que elijas. Formación profesional. Por detitulado futuro. Gobierno de España. Nissan Note. Un compacto sorprendentemente espacioso. Aprovecha los Special Summer Vs al 0% TAE. Consegura todo riesgo gratuito en versiones DCI. Ver el mundo con otros ojos no tiene precio. Mastercard. Aceptada para todo lo que te imaginas. ¿Qué tal? Nuevo Chevrolet Aveo. Get Real. Ahora con 84 caballos. Totalmente equipado y con aire acondicionado por solo 9.500 euros. Aprovechate. Solo en julio. Johnny Forever. Nuevo disco de Miguel Ángel Chasta. El mejor jazz editado por RTVE Música. Johnny Forever. Ya a la venta. Internet. Sí, en vacaciones de porunca. Si ahora con el pincho 3G de Movistar que te regalan, te conectas donde quieras. ¿Ah, sí? Como si eres muy foco. Pues este mes me voy a trabajar. Buen sitio para navegar. Internetiza a tu prójimo. Ahora el dúo te regala un kit internet móvil 3G de Movistar con un mes de navegación gratis valorados en 113 euros. Pídelo en el 1004 Tiendas Telefónica. Buenas tardes. Me han mandado a mí para hablar del DVD este muchachable. Así que voy a hacerlo. Mira. Trae unos limanes para la nevera. Un póster. Muy bueno para la gente joven. Y además en cinco de ellos hay un golden ticker o albarán dorado para participar en los quesos. O sea que muy bien. Lo que pasa es que yo he cogido el DVD, lo he metido en mi beta y no me funciona. ¿Qué pasa? Le van a engañar. Cómpratelo San Juanbo que lo estás deseando. Ahora lo que más te va a costar del seguro de tu coche va a ser creerlo. Porque con Zurich Connect lo tendrás desde medio euro al día. Y con toda la experiencia de Zurich. Conecta ahora con nosotros por teléfono o por internet. Conecta con los expertos. Zurich Connect. Ha pasado un año para ellos. Mil trescientos en Narnia. Las crónicas de Narnia en Príncipe Caspian. Responde a la llamada para defender la justicia. Lucha por Narnia. Las crónicas de Narnia en Príncipe Caspian. El videojuego. Pues te las comerás mañana. Nuevos frigoríficos no frost de Bosch. Conservan los alimentos frescos mucho más tiempo. Y ahora desde 695 euros un combinófros de acero inoxidable en todas las casas. Bosch. Innovación para tu vida. Muchas cremas de prestigio afirman combatir uno o dos signos del envejecimiento. Algunas afirman reducir arrugas. Otras prometen unificar tono. Y otras reducir maizas. Ahora puedes combatir siete signos del envejecimiento con un solo producto. Total Efects de Olay. Que gracias a su exclusiva fórmula combate siete signos del envejecimiento. Haciendo que tu piel luzca más joven. Olay. Te gustará estar en tu piel. Esto sabe muy bien. De hecho está buenísimo. Pero debería irse a algún sitio. ¿A tus caderas? No, gracias. ¿A tu trasero? Ajá. ¿A tu barriga? De ningún modo. Con chocolate o con frutas rojas. Ayuda a cuidar tu línea con las deliciosas barritas especial K de Kellogg. Y disfruta. Bienvenido al nuevo trino. Envasado sin burbujas. Sin conservantes. Y no te compliques. ¡La maldición! ¡Avuelto! Tremárate para sentir toda su furia. Has vuelto a sacar a la criatura. ¿Vamos a entrar en combate? La aventura llega a la uno. ¡A nos fundamos! A veces lo más difícil no es irse. Paco, déjame. Dale, venga las letras, que brillen. Cuando los recuerdos pesan demasiado, lo más difícil es... ¡Volver! ¡Volver! Penélope Cruz. Recuerda. Soy yo sano. En una película de Pedro Almodóvar. Volver. Ya verás. Volver. ¿Cómo? El próximo domingo a las 10 de la noche, estreno en la 1. Bueno, ¿qué? Me enseñas la pirolisis. Pero si te la enseño a mil veces. Toda la suciedad se quema y se desintegra. Y en un plisplas limpio. Hornos pirolíticos favor. Se limpian solos. Y ahora con mis electrodomésticos, selección Carlos Arguillano, me puedes llevar a tu casa. Soy Carlos. ¿Qué, Carlos? Los nuevos lavavajillas eficientes balay son los que menos agua consumen del mundo. Solo nueve litros. Fin de semana especial Estrellas Eligen. Tú ya sabes cuáles son tus artistas y tus vídeos favoritos. Este fin de semana podrás descubrir los vídeos procedidos de Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Destiny's Child, Ren y muchos más. Fin de semana especial Estrellas Eligen. Solo en MTV España. Mario ya está aquí. Super Mario Sunshine. Solo para Nintendo GameCube. ¡Y Mario! Your triple action this season. The fate of the world. Twenty-two minutes to evacuate one million people. It comes down to one man. Ray, get us some air. Oh, you gotta be kidding me. So it is. Action. I left with it. ¡Gracias! 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 El 14 de noviembre Barcelona vivirá la ceremonia de premios más importante del año Los MTV Europe Music Awards 2002 tienes que estar allí ¿Quieres entradas? Llama a uno de estos números Visita el corte ingleso mtv.es barra EMA para más información ¡Que corra la voz! Los Osborne en MTV España MTV te presenta la Gira Europea 2002 de MOBI No te pierdas a MOBI en octubre en estas ciudades Es tu oportunidad de disfrutar en directo de uno de los artistas más originales de nuestro tiempo MOBI de Gira con MTV Mario ya está aquí Super Mario Sunshine solo para Nintendo Gamecube ¡Y Mario! Después de arrasar en toda Europa la gira de escape llega a España Compra su disco y disfruta de sus conciertos ¡Que corra la voz! ¡Que corra la voz! Los Osborne en MTV España Artista del mes Enrique Iglesias Con motivo de su último lanzamiento MTV España le dedica el mes No te pierdas el fin de semana especial de Enrique Iglesias Donde encontrarás sus mejores vídeos y programas especiales Artista del mes solo en MTV España Estés donde estés Hagas lo que hagas Te sientas como te sientas Comparte el momento en un instante con Vodafone Live Para celebrar el lanzamiento de este nuevo servicio vamos a regalar dos entradas para los 2002 MTV Europe Music Awards en Barcelona Para conseguirla solo tienes que pensar un título para esta fotografía de David Beckham O para esta de Michael Schumacher Tiene que ser gracioso y original Así podrás llevarte estas entradas para el acontecimiento en directo más total del año Cuando se te haya ocurrido el título ganador Manda un mensaje de texto con estos códigos Envíalo por correo a esta dirección o visita MTV.es barra EMA Jajaja Chao para tres una vez Vamos a dos manos Ótimo, ótimo De lotimar a sube Esto es lo que se siente Esto es fútbol Esto es fútbol 2003 Esto es fútbol ¿Quieres empezar el año nuevo en la nieve? ¿Ve a los mejores snowboarders del mundo en acción, deslizarte por las pistas de Steve e ir de fiesta al Brats and European Open? En enero te llevaremos a un amigo y a tía a Livinio, Italia, para una semana de vacaciones haciendo snowboard. Una cena exclusiva con los mejores snowboarders del mundo y pases de para la fiesta MTV Winter Jam. Solo tienes que contestar a esta pregunta. ¿Cómo te sujetas una tabla de snowboard a los pies? ¿Con chicles, con cuerdas o con fijaciones? Para participar envía tu respuesta por email a mtv.es barra winterjam o envíala a esta dirección. No te pierdas la fiesta MTV Winter Jam en Livinio y sigue atento a los detalles sobre MTV Winter Jam con los chicos de Jackass, que llegará en marzo del 2003. Sponsor por Liptoon y Nintendo Gamecube. Sponsor por Liptoon y Nintendo Gamecube. Parate para un viaje más allá de los límites de tu imaginación. El 29 de noviembre llega Harry Potter y la cámara secreta, solo en cines. ¿Tú que eres exigente? Extremely. Ahora tienes Extreme 3 de Wilkinson. Tres hojas flexibles, diseño ergonómico, cabezal basculante, para un apurado y una comodidad extrema. Todo el uno. Descubre la alta tecnología de una triple hoja con la comodidad de una desechable. Extreme 3 de Wilkinson. Jackie Chan puede hacer casi todo. El tuxedo 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 Tuxedo. ¡Gracias! si algo va a suceder, tiene que suceder ahora cada momento es una oportunidad de convertirlo ¿Cómo se siente sobre ti? te va a ser genial te llamas tu nombre esto es donde nuestra tecnología más corta de edad ya está así, Playstation, aumenta tus emociones fin de semana especial, artistas para el 2003 descubrimos a los artistas y grupos que nos harán cantar, bailar y soñar durante todo el 2003 caras nuevas y viejos amigos prepárate para ver el futuro este fin de semana en MTV España fin de semana especial, artistas para el 2003 este fin de semana en MTV España Paul Vidi es leaving his crime family for the Sobel family that restaurant was really good up until the attempt in whacking Robert De Niro, Billy Crystal, and Lines That esto es MTV Weekender la mejor recopilación de música en 4 CDs para disfrutar a tope del fin de semana aquí encontrarás ritmos para bailar al atardecer temas dance para reventar la noche y música chill out muy especial para relajarte reserva ya tu copia de MTV Weekender por teléfono o a través de internet una colección única con más de 4 horas de música alucinante más de 60 temas que te harán bailar y soñar llama ahora y consigue tu copia de MTV Weekender Jackass y PlayStation aumenta tus emociones Jackass y PlayStation aumenta tus emociones los mejores vídeos de la última década en MTV noventa cero cero noventa cero cero de lunes a viernes a las doce de la tarde tú que eres sexy ahora tienes Extreme 3 de Wilkinson tres hojas flexibles diseño ergonómico cabezal basculante para un apurado y una comodidad extrema todo en uno descubre la alta tecnología de una triple hoja con la comodidad de una desensable Extreme 3 de Wilkinson a los 18 años Frank ya era piloto, médico, abogado y el farsante más grande de América tengo dinero bastante para el resto de nuestras vidas pero ahora déjame ahí el único hombre al que no puede engañar quiere atraparle y la caza ha comenzado tendrás que atraparme tú Leonardo DiCaprio y Tom Hanks en una película de Steven Spielberg ¡Feliz Navidad! Atrápame si puedes Jackass y Playstation aumenta tus emociones El año pasado Solder en Austria tembló con los sonidos de la primera MTV Winter Jam el viernes 14 de marzo Winter Jam viaja hasta Davos, Suiza con la presencia de Sam 41 y One Oips, entre otros será un concierto masivo al aire libre presentado por el equipo de Jackass la película que ofrecemos entradas para MTV Winter Jam 2003 todos los after parties vuelos y dos noches de alojamiento para ti, tres amigos más además convírdete en Jackass por un día con Johnny Knoxville y el reparto de Jackass así que para ganar acierta esta pregunta ¿cuál de estas estaciones de esquí albergó el MTV Winter Jam del año pasado? A. Madonna de Campiglio B. Chamonix C. Solden envía tu respuesta a esta dirección o a través de nuestra página web MTV Winter Jam 2003 14 de marzo Davos, Suiza MTV Winter Jam es inspirado por Left 2 y Nintendo Gamecube ¡Sí! 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 拜託 ¡Sí! 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 ¿Tú que eres exigente? Extremely. Ahora tienes Extreme 3 de Wilkinson. Tres hojas flexibles, diseño ergonómico, cabezal basculante, para un apurado y una comodidad extrema. Todo en uno. Descubre la alta tecnología de una triple hoja con la comodidad de una desechable. Extreme 3 de Wilkinson. Un excéntrico millonario y su sensata abogada no sabían que lo que más necesitaban siempre estuvo delante de ellos. Muy elástico. Amor con preaviso. ¡Que Anu, llámame al móvil! Esta semana, descárgate tu melodía desde los Top 20 de MTV. Marca el código y envíalo al 5666 y la recibirás en tu móvil. ¡Ci vuole Bufón! ¡Per l'Italia! ¡Ey, bella! A continuación, en Enfim España. ¡Chacas! Jackass y PlayStation, aumenta tus emociones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!